Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a la Copa del Mundo Hoy retomamos 78 World Series Project, pero antes que nada deciros que hace dos días estábamos en Andorra He grabado un montón de contenido que ya tenéis colgado, pero aparte contenido extra tanto por vídeos como entrevistas que irán saliendo a lo largo del año Andorra ha sido mágico, me encantó veros a muchos de vosotros allí, sé que gran parte también están en Sudamérica Pronto también tendremos que ir por allí, el caso es que me lo pasé genial, me cargaron las pilas al 100%, motivación al 1000x1000 Volvemos a Copa del Mundo, hoy toca Trackball con Chus y con Dani Castellanos que nos analizan de 10 el circuito Y ahora justo cuando tú estás viendo este vídeo en directo estoy hablando con Sergio Agulló, mecánico del Mondraker Para analizar toda la parte mecánica Chicos, yo quería ir a Ludenville y menos mal que no porque las condiciones meteorológicas son extremas Lluvia extrema, entrenamientos paralizados, una auténtica locura Todo eso lo comentaré tras el análisis de Chus y Dani, así que os dejo que disfrutéis con los agentes 007 Hola a todos Hola a todos, Nacho, amigos del 78 World Series Project Aquí estamos en Peragudes En el aeródromo de James Bond, en una nueva aventura En esta nueva prueba de la Copa del Mundo En Ludenville, Peragudes La semana pasada ya visteis en el Campeonato del Mundo en Andorra Con Nacho Ken, el jefazo, os estuvo contando ahí todo Él tomó las riendas y no ha parado de hacer vídeos Por lo tanto, vais a tener contenido para aburrir en las próximas semanas Y nosotros retomamos en esta penúltima prueba de Copa del Mundo Este trackball que os vamos a contar desde ya mismo Arrancamos, trackball Locura máxima Se viene locura máxima Oye, ha estado lloviendo muchos días seguidos Y hoy es el primer día que de momento no llueve Y ha salido el sol por la mañana Por la mañana ha salido el sol Entonces vamos a ver cómo está el terreno Y qué es lo que nos acontece un poquito más adelante Con todos los off-cambers y todos los empinaos prados que hay por aquí Ya verás Primeros metros y... ¿Qué tenemos, Dani? De momento sin novedad alguna Todo sigue como el año pasado Vamos a ver cómo acabó esta parte Antes de la zona de asfalto y cambio de carretera Bueno, velocidad y doblecito Tiene seis metritos, ¿no? Por lo menos Por ahí Primer cambio de circuito El peralte lo han subido bastante Y se puede llegar a saltar hasta el otro peralte Un surfing Bueno, ya estamos Se va a fondo aquí Esto es brutal la velocidad Que se coge aquí cruzando la carretera Para entrar en el siguiente planazo Donde la velocidad es súper importante Aquí es importante la anticipación de la curva Ya que empieza a girar ahí Pero desde aquí tienes que estar ya girando Y luego recta a fondo Donde es muy importante llevar la velocidad Aquí habrá que estar como siempre muy atentos A la evolución del circuito Porque si esto está muy roto Y se va a ir hundiendo muchísimo Quizá interesa no tocarlo y saltar Y caer prácticamente en la madera Zona plana, ¿eh? Sí, esta zona yo creo que hay que mantener bien la velocidad Intentar no perder mucho Y llevar buena inercia Se sale muy rápido de ese contraperalte Pero luego hay que saber mantenerlo bien aquí Más todos los baches que van a salir Tratar de que la bici impacte lo menos posible Flotar, dejar que corra Porque todavía sigue una zona bastante plana Por ejemplo, aquí tenemos un doble Que para las categorías que a lo mejor no lleguen con mucha velocidad Tienen más rampa ahí Y los que vayan sobrados de velocidad Apenas sin rampa Para volar el pequeño doble, el pequeño gap Hasta el landing adecuado Y no perder inercia Bueno, pues un buen rato y largo de plano Donde por cierto han subido los peraltes y mucho Sí Se va a ir muy rápido Y quizá no hace falta ni frenar en un buen rato Muchos segundos Y aquí de nuevo aumentas velocidad Mira todo lo que llega A fondo Hasta allí El año pasado había aquí una continuidad de peralte Y toda esa parte estaba aquí Entonces había gente Pocos, pero algunos que saltaron desde allí Todo hasta justo aquí detrás en el landing Para no caer justo en la recepción de antes Y así pues ir más rápido Este año seguramente no haga falta Porque ya esta continuidad de peralte no está Entonces se caerá un poco abierto Y luego entrarás a la curva ya más abierto Pues una de las curvas ya de la zona empinada Después del plano Nos damos cuenta que de momento Son 8 metros de diámetro de curva Donde tienes pues muchas líneas para elegir El año pasado la principal era esa Está un poquito más óptima Para hacer un poco más recto Y aquí continúa mucha amplitud Para elegir desde una línea interior a una exterior Que dependiendo de la entrada que hagas Pues elegirás principalmente hacia el interior Vamos a ver este año Para la continuidad Y esta pequeña subida que hay ahí Que hay que tener buena inercia Cuando sales de una curva que hay ahí detrás Un par de piedras, ¿eh, Dani? Un par de piedritas ahí Que ya con la erosión de un año a otro Mira todo lo que ha salido Hay que andar fino, ¿eh? Para radiar bien el giro Y salir Zumbando Mirar un primer plano de estas huellas Cómo resbala Lo que te dice lo traicionero que es La parte alta Las capas altas de la tierra aquí No es un barro súper blando Es un barro que desliza Y que es muy duro en la parte baja Hay que andar de oro Más detalles de las líneas del año pasado Una línea interior Una línea media Una línea exterior Para ir a unirse a un mismo peralte abajo Que en función de cómo entres Los gustos y técnicas de cada uno Pues se realiza Para tratar de ir lo más rápido posible A la siguiente conexión Aquí si quieres hacer este gap Es interesante no venirte a este plano Sino utilizar esta pequeña rampa Para poder volar Todo este agujero Que parece que no Pero tiene bastante Y tienes que hacer muy bien La curva anterior, por supuesto, ¿no? Sí, y si por lo que sea llueve mucho O no agarra el grip Es mejor bajar aquí Y desde aquí luego se vuela Un poquito para este parte Como siempre a veces Un poquito de trampitas En las vaguadas que se quedan Antes de los saltos Y aquí tenemos una meseta Pero que no es para aterrizar en la meseta Obviamente vamos a aterrizar En la tercera opción de landing Donde están estos andando El año pasado, al igual que este Estaba abierto tanto la parte de arriba Como la parte de abajo Inside, outside Lo único que han puesto un peralte Para poder hacer surfing Y saltar directamente abajo O intentar esquivarlo de alguna manera Y subir hacia arriba Para la siguiente curva Tienes dos landing O hacer el doble normal Hasta este chico Para seguir para abajo O mega volada hasta arriba Para tomar la trazada Desde arriba del todo Que ahora veremos esa curva Es una volada muy grande Estamos comentando que a lo mejor Aterrizar un poco antes Para luego volar La zona conflictiva de off-camber Que evidentemente Se va a romper muchísimo Vale, entonces Si vas a aterrizar por aquí Pues es bastante más comprometido Un aterrizaje un poquito más fino Para luego tratar de flotar de nuevo Para subir hasta arriba del todo Y aquí tenemos desde otro punto de vista Las anchuras y las amplitudes De las líneas Para poder elegir Teníamos la línea de arriba Que entras bastante bien a la curva Pero si te bajas abajo Si vas muy por arriba Aquí tienes un gap Esto es un doble Que deberías de saltar Por lo tanto Te compromete un poco Y si no Tienes que tratar de pasar por el interior Para retomar la curva por fuera Entonces en la medida de lo posible Parece que a priori Lo más interesante Es seguir todo el off-camber Por arriba Para directamente Enlazar ya desde el exterior la curva Y más aún si cabe Que ahora estamos viendo Que tras tomar esta curva Tenemos un doble Que no es pequeño Ahí estás en el landing Dani Más o menos ¿Qué tenemos de doble ahí? Sí Aquí tendremos cinco metritos Seis incluso quizá Y puedes optar a subirte un poco arriba Entrar más abierto Y con bastante más inercia A la siguiente parte Que han quitado los dubbies Y ahora veréis Que se va a entrar muy rápido A la curva y al puente de después Y efectivamente Sin dubbies en la recepción Libre Para entrar Curva izquierdas Y puente Antes de la siguiente sección Este puente es muy guapo Porque está Con lija ¿Vale? Esto es lija Si os dais cuenta La diferencia de Pintado azul normal Y toda esta lija O sea Brutal porque Aunque llueva Esto va a agarrar bastante bien Y necesita frenar Obviamente Para entrar En la siguiente curva Antes del famoso empinado Ahí está Allá vamos Malla de protección Pero cero peralte Para bollarte Cuando bajas al fondo Quien elija Esta trazada No tiene nada Nada De peralte Hay que regular Muy bien La velocidad Y si no El interior Este contraperalte Estrechito Por aquí Es súper importante Para poder mantenerse En esta parte Para la siguiente sección Porque si no Claro Todo te lleva abajo Todo te lleva abajo Y luego es bastante Bastante complicado Remontar ¿Vale? Por aquí Sobre todo Es muy difícil En todo caso Te bajas abajo Del todo Desde esto Con que estoy Para poder tratar De subirte Pero que aquí Te va a pillar Justo el giro Con todo el off-camber Este Y esto va a ser Locura No va a cuadrar Objetivo Estar arriba Estar arriba Coronas el contraperalte Cuando crees que más o menos Va bien De repente Trampa Sí Que subirse bien Y luego subirse un poquito más Por aquí todavía Doble opción De entrada Y ahora vais a ver Y de salida Guapa esta construcción Fíjate Comprometido todo el rato Y comprometido todo el rato Si el grip no es el bueno Vienecer tanto rato En contraperalte En riesgo Y bueno Venías un poquito más Al final de la zona plana En cualquier caso Es una de las zonas Más complejas Por también El tipo de terreno Que es un barro muy Y es el peor de todos Los que hay en los tramos Del circuito Sin ninguna duda Y por si no fuera poco Esta es la continuidad Todo contraperalte Todas raíces Y muy mal Muy mal grip Y muy mal barro Y aquí tenemos otro detalle Para un pequeño cortado Que hay ahí adelante Una rampa más pronunciada Y entre las dos rocas Una rampa menos pronunciada Dependiendo de la que velocidad llegues Pues te va a compensar Buscar Más despegue O menos despegue Todo para llegar Al mismo punto de landing Aterrizar cuanto antes Controlar la velocidad Y estar Preparado Para las siguientes curvas Bueno Otros dos peraltes Levantados Nuevos Están un poco blandos ¿No? Todavía Dani Sí Son bastante nuevos El año pasado había un palmo de apoyo Y este año han hecho buenos peraltes Después de este tramo Bastante inclinado Que además está un poquito sucio De líneas también Hay que tomar muy bien Esta curva Porque el plano de pedaleo Incluso me atrevería a decir Con un pelín de subida Vamos subida Pues que no es favorable Simplemente Pues hay que entrar muy bien aquí Ya hemos estado viendo unas líneas ahí Pero quizás hay que contenerlas un poco Para entrar bien aquí O sea Esta parte es muy clave Cosas que desde la tele Como siempre se ven planas Pero de ahí Hasta aquí O sobre todo hasta aquí O alguno Que no se intentará Abrir el césped nuevo Que está muy justito Pues parece que no es nada Pero luego es muy difícil Lo normal es que Se salte y se trate De recepcionar En la zona más limpia Para recuperar La línea Para el exterior De la curva Como estáis viendo Han subido muchos peraltes Pero claro La parte de arriba Digamos Que es que no nos sirve Para nada Nos ha terminado de compactar Y pueden ser un poquito Además de traicioneros Pues al final Que no corra la bici Vamos a ver un poco Cómo se desarrolla Con el paso de los corredores Pero Si es verdad Que más altura Pero no hay compactación Y Bueno Una de las últimas líneas Que tenemos que mantener bien La inercia Para Una pequeña recta Con tres saltitos ¿No? Si Estamos mirando Por qué lado entrar Porque hay bastante variedad De desnivel Tenemos por aquí Simplemente Medio rodarlo Ahí hay un salto Luego más adelante Otro Bueno Ahora enfoca de nuevo O No sabemos si desde aquí Dependiendo de la velocidad Se puede enlazar La parte buena De inercia Quizás Parece largo Pero hay que probarlo Y enlazar Para saltar el primero Saltar el segundo Y el tercero Viendo ahora un poquito Ya el landing Más de cerca Me agacho Para que se aprecie Cuanto más lejos caigas Casi peor Porque está como Escalonado Está un poco rizado Y encima Está el terreno Más blando O sea Nos interesa Recepcionar un poquito antes Además por la parte izquierda ¿Por qué? Porque luego En el despegue Del siguiente Tenemos Un despegue Más alto por la derecha Y más bajito Por la izquierda Por lo tanto Nos viene mucho mejor Para no volar tanto Porque este No solo no es muy grande Sino que interesa Que la bici Enseguida Tome contacto Para ganar Las inercias Pertinentes Que a gustito Cuando sale el sol Cambia todo Lástima Que de momento Mañana Llueva Y entrada al bosque Con un drop A ciegas Que tienes que saber Muy bien Dónde aterrizar Para seguir manteniendo inercia Y sobre todo Anticiparte A una de las últimas curvas Y ya las últimas curvas Para llegar a la meta Ahora os voy a mostrar Que están básicamente Los mismos saltos Pero se han cambiado de posición Vamos a empezar Por este cortado Que aunque aquí se ve Para rodar Estos cuando vengan rápido Van a pegarse una volada Se va a entrar súper rápido A este penalté Muy rápido Ese drop que hay ahí Estaba el año pasado Pero bastante más abajo Lo que he dicho Básicamente este drop Estaba el año pasado Pues casi pegado a la curva Entonces bueno Era un show Un poco la entrada Sobre todo con el barro Que había Entonces ahora Lo han subido aquí arriba Es un drop bastante noble Con un montón de landing ¿Verdad? Sí Sobre todo tienes tiempo Para frenar Y acomodarte Para girar bien la curva Porque el drop del año pasado Caía justo antes de la curva Sí Bueno y aquí Aunque parezca plano No es plano Eso es otro pequeño doble gap Ahí dentro Hay un agujerito Bueno El último salto Lo han remodelado un poquito Lo han hecho un pelín más corto Y mejor posicionado Para caer ¿Verdad? Sí No tiene tanto ángulo de giro Está mejor Y buena curva Sí Era muy brusco Ahora está bastante más abierto Y bueno La curva va muy noble Para entrar a la meta Finish line Bueno Nacho Y queridos amigos Del 78 World Series Project Ya estamos en la línea de meta Y muy rápido El resumen Y las claves Que hemos visto De este trackwall Para la edición 2024 Otra del Ludenville Primero Arriba del todo Hay que mantener bien La velocidad y las líneas Ser constante con todo Porque hay zonas Que te puedes quedar parado Y eso cuesta muchos segundos Porque no tiene mucha inclinación Exacto Es una zona muy plana Con saltitos peraltes Estilo BMX y demás Y salvo el inclinado Del cruzar la carretera Pum Luego Volvemos al plano ¿Vale? Después de ese plano Una primera zona inclinada De mucho peralte Variado Aparecen las dobles líneas De elección ¿Verdad? Sí Hay que ir pues eligiendo La que más te guste Y luego en cuanto entras al bosque Y la cosa se pone seria Muy inclinada para abajo Controlar bien el tacto De los frenos También las líneas Ver qué cambios va habiendo Sobre las líneas Por el barro Y cómo se va destrozando Cada una de las líneas Y por supuesto No nos olvidamos De la cantidad de contraperaltes Que hay en esas dobles opciones De línea Pero no te tienes que olvidar De una cosa Del grip Hay que buscar Cuáles va habiendo grip Cuáles no Y sobre todo Estar atento a los cambios Que tiene el circuito Porque si viene la línea más recta Pero como bien dice Dani El grip te puede jugar Una mala pasada Por lo tanto En función de las técnicas Gustos y habilidades De cada corredor Ojo a la cantidad de contraperaltes Y la metodología Como decimos siempre Vital y clave en los circuitos Frendar en el momento adecuado Para poder seguir enlazando bien Todas las zonas inclinadas Porque si te pasas en una Corres el riesgo No solo de no entrar En esa curva Sino quizás a lo mejor De perder la velocidad Y la inercia Que aunque se va a recuperar Muy fácil Porque en cuanto sueltas La inclinación te lo da Pero ya te has perdido La línea Y has podido perder A lo mejor La estabilidad de la bici Y la última parte Es un poquito más de saltos Y velocidad constante Hasta llegar aquí a la meta Muy parecida al año pasado Simplemente han hecho Algunos cambios Detalles Pero que va a estar Bastante interesante Una buena llegada a meta Con bastantes vistas Y mucho ambiente Mucho ambiente Y esperemos que la lluvia Nos respete Durante todo el fin de semana Para disfrutar Esta penúltima prueba De Copa del Mundo De descenso Aquí en Ludenville Francia Antes de saltar el charco A Canadá Ahí os dejamos Que vaya todo bien Chao Pues ahí lo tenéis chicos Solo adjetivos buenos Para estos dos cracks Chus y Dani Castellanos Hemos visto el circuito Como siempre De una manera técnica Didáctica Entretenida Etcétera Etcétera Como digo Todo bueno El caso es que Estoy aquí Para deciros dos cosas La primera La primera Que estamos delante De mi circuito favorito De la Copa del Mundo Nunca he estado Pero visualmente Es la leche Esas zonas tan rápidas Esos saltos Esos peraltes De verdad que estoy loco Por ir por allí Menos mal que no Porque también quiero adelantaros Como han sido los entrenamientos De hoy viernes Chicos Por la tarde se han cancelado Y por la mañana Prácticamente diría yo Preguntaremos a quien Se lo tenemos que preguntar Pero yo diría ahora mismo Que no han servido Para prácticamente nada Porque ha llovido Torrencialmente Y no es que sea una lluvia Con un terreno compacto Sino que ha sido Patinaje sobre hielo No puedo añadir Por supuesto Nada más Que lo que han dicho Dani y Chus Castellanos Hay que mantener la velocidad La mejor velocidad media Es el que gana siempre Pero las curvas Hay que sacar rápido Hay que salir rápido De todos lados Y no te puedes quedar atrancado Por ejemplo Hemos visto en la zona empinada Que hay opción De hacerla muy por el interior Aunque esté un poco Contraperaltada Eso hoy Ha sido imposible Entonces Unimos que ha sido Un patinaje sobre hielo Con un barro realmente duro Realmente blando Como se ha gestionado Con la mecánica Y lo más importante Los pilotos han sacado Algo en conclusión Lo veremos mañana mismo Con Sergio Agullo Que nos comentará un poco Como se está viviendo todo Y como se ha vivido Con las bicicletas Chicos Poco más Dale a like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Mañana mismo Nos vemos con Sergio Agullo Un saludito Y hasta la próxima Chao